El circuito de las Américas en Austin tiene un hijo predilecto y se llama Mar Márquez. El piloto de Honda reafirmó su dominio en Estados Unidos y logró su séptima victoria en ocho visitas a este trazado para llevarse los 25 puntos del Gran Premio de las Américas. La decimosexta fecha del calendario comenzó con el dominio de Marquez desde la sesión del viernes, pero en la clasificación apenas pudo ser tercero, mientras que el italiano Peco Bagnaglia y el francés Fabio Quartararo llevaron a sus Ducati y Yamaha a las dos primeras plazas. Al arrancar la carrera la situación fue distinta y el español campeón del mundo atacó buscando la primera posición en una lucha con Quartararo, mientras el poleman descendía a la sexta plaza y Alex Rins sorprendía al ganar cuatro posiciones y colocarse en el top 3. Marquez tomó el liderato y antes de llegar a la mitad de la distancia de carrera ya había sacado una buena ventaja al piloto de Yamaha y líder de la clasificación general, con casi dos segundos de por medio. La presión se centró en ese instante en Quartararo, reteniendo el avance del piloto de Pramac, Jorge Martín. El francés necesitó de unos pocos giros para quedar en solitario, sin la preocupación de un rival y viendo en la distancia cómo Marquez se alejaba. La tercera posición fue al final para Bagnaglia, que tras haber caído a la sexta plaza remontó gracias a la ayuda de Jack Miller, que le dejó pasar sin dificultad para alzarse con la cuarta posición e iniciar el ataque a Martín. El de Pramac cometió un error y recortó la curva 4. Esto le generó una sanción que no influyó en el resultado, porque el de Ducati ya le había adelantado en pista. Pero sí permitió que Rins ascendiera al cuarto lugar, mientras que Martín finalizó quinto. Con el resultado, Quartararo sigue siendo líder del campeonato con 254 puntos y tendrá su primera oportunidad de asegurar su título en la próxima carrera al contar con 52 puntos de ventaja sobre Bagnaglia. Para Joan Mir, esta pudo ser su última carrera como campeón vigente. El piloto de Suzuki sufrió en la zona media y al final de la carrera tuvo un contacto con Jack Miller que lo sacó del top 5. Con eso, son 78 puntos lo que le separa ahora de Quartararo, una distancia de la cual será difícil sobreponerse ya. Brad Binder cerró el grupo de los 10 primeros, mientras Valentino Rossi se despidió de Estados Unidos con una carrera sin brillo, distinta a los años en los que luchó en este país en circuitos como Laguna Seca o Indianápolis. Al final, su última actuación en esta nación lo dejó con un décimo cuarto puesto. A la temporada 2021 le quedan solo tres carreras y todas ellas en Europa. El 24 de octubre MotoGP visitará el circuito de Misano y Quartararo solo necesita mantener una ventaja de 50 puntos para asegurar el título. De no conseguirlo ahí, tendría opciones en Portugal el 7 de noviembre o en el Gran Premio de Valencia el 14 del mismo mes. Todo apunta y parece predispuesto para que el primer francés se corone como campeón en la máxima categoría del motociclismo por primera vez en la historia.